Muy bien, pues ahora que tenemos esto lo que vamos a hacer es realizar la petición de la localización. Para ello nos tenemos que ir primero al build.grader porque vamos a utilizar una nueva librería que es la de Location de los Play Services. Los dispositivos con Android que tienen instalados los Play Services pueden utilizar unas cuantas librerías extra que nos van a facilitar bastante el trabajo. En este caso vamos a utilizar el de la localización que lo que nos va a hacer es darnos una funcionalidad que nos devuelve de forma muy sencilla la última localización que el dispositivo haya utilizado. Independientemente de si ha sido nuestra aplicación u otra la que lo ha pedido, los Play Services lo cachean y lo podemos recuperar de forma muy rápida y muy sencilla. Así que yéndonos a la MainActivity, una vez que tenemos esta librería lo que nos da es un objeto que se llama Fused. LocationProviderClient. Esto lo voy a hacer un poco más corto. Que nos va a dar esa funcionalidad de la que estábamos hablando. El problema es que no lo podemos inicializar o recuperar hasta que no estamos en el onCreate de la Activity porque necesita como argumento la Activity en la que se está ejecutando. Para ello vamos a utilizar una funcionalidad de Coding que es el lateInit que lo que nos permite es retrasar la inicialización de esta property. Si no, por defecto, las properties siempre tienen que tener un valor inicial. Lo podríamos hacer con nulos pero eso va a ensuciar bastante el código. Así que lo único que vamos a hacer aquí es decirle que esto es lateInitBar. Esto identifica que le vamos a dar un valor pero que todavía no se lo podemos dar. El único inconveniente que nos puede traer esto es que si lo utilizamos antes de que lo hayamos inicializado nos va a lanzar una excepción. Pero bueno, haciéndolo justo detrás del setContentView no debería haber problema porque para las Activity el onCreate vendría a ser como el constructor de la Activity. Es la primera función que se llama justo nada más crear la Activity. Así que vamos a decirle que aquí el FusedLocationClient es igual a LocationServices.getFusedLocationProviderClient y le pasamos this como argumento. Con esto ya tendríamos lo que necesitamos para recuperar esa localización. ¿Cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacer? Sería el de recuperar las películas basadas en la región. Como es posible que nos denieguen el permiso, lo que vamos a hacer es dar una región por defecto en esos casos. Para ello simplemente lo que vamos a hacer aquí en el registerForActivityResult es crearnos una función que se llame requestPopularMovies pasándole el isGranted. Vamos a crear una función con este nombre, thisFunction, isLocationGranted. De tipo booleano. Con esto nos vamos más para abajo. Vamos a dejar aquí el código al final. O aquí, para que esté más cerca del código que lo lanza. Y para empezar todo este código tendría que estar ahora aquí dentro. Porque hasta que no tengamos la región no podemos hacer la petición. Así que lo pasamos aquí. Aquí tenemos el problema de que el MoviesAdapter era una variable local. Así que vamos a moverlo a una property de la activity. Cortamos y pegamos aquí. Esto puede ser privado. Y con esto ya podríamos hacer que si el Location ha sido Granted, ifIsLocationGranted, hacemos una petición al FusedLocation para que nos devuelva esa información. FusedLocationClient.LasLocation.AddOnCompleteListener. Esto nos está mostrando como un error indicando que no hemos comprobado el permiso. Esto es porque era una funcionalidad que funcionaba con la forma antigua de comprobar los permisos. Con esta nueva nos da un error. Así que simplemente vamos a anotar esto indicando que no nos compruebe el PermissionCheck. Añadiendo su press con el AddSuppressLint. Y de esa forma ya no nos dará ese error. Y por otro lado, aquí en el OnCompleteListener lo que vamos a hacer es que si tenemos el permiso, haga la request, do request popular movies, con la localización y si no, que lo haga sin ella. Para ello, lo que vamos a hacer es sacar la región del Location, getRegionFromLocation, y le pasamos por aquí el it que es la localización. Por otro lado, nos vamos a crear una función. Esto debería ser exclusivamente el Location. Y que algo va a haber que cambiar ahí. Esto fuera. Location. No se devuelve el it, sino que se devuelve it.resort. Esta parte es un poco más compleja dentro del framework de Android, pero cuando trabajes con localizaciones, quizá la tienes que aprender un poco más a fondo. Para recuperar la región, vamos a utilizar una clase que se llama Geocoder. ValGeocoder es igual a Geocoder y necesita también un contexto. Así que, this. Con el Geocoder podemos recuperar a partir de la latitud y la longitud, información extra sobre ese punto en particular. Así que, lo que vamos a hacer es ValResult igual a Geocoder.getFromLocation. Aquí está esperando una latitud, una longitud y un máximo de resultados en función del punto. Así que le vamos a pasar Location.Latitude, location.longitude, y máximo de resultados, solo queremos uno, que es la ubicación actual del usuario. Así que con esto, podríamos hacer returnResult. punto la posición inicial punto country code esta función tiene que devolver un string que recordáis que es la región y con esto ya lo tendríamos si nos queremos asegurar de que esto no nos lance una excepción porque podría ser que aunque le hayamos dicho que el máximo resultado sea 1 no nos devuelva ninguno porque por lo que sea no encuentre un lugar para esta latitud y esta longitud y para devolver lo que hacemos es utilizar el resultado lo que podemos hacer en vez de devolver directamente el resultado 0 porque esto nos podría lanzar una excepción es recuperar el primero o devolver nulo de tal forma que si no hay ninguno nos devolverá un null en los null ya hemos hablado que en coldin hay que tratarlos de forma un poco especial si nos devuelve un nulo quiere decir que no podemos llamar directamente aquí por ejemplo a country code porque esto podría ser nulo y por tanto no va a encontrar el country code en vez de lanzar una excepción ya el compilador nos avisa así que podemos utilizar un operador especial que es el operador de nulidad que es poniendo una interrogación aquí delante esto quiere decir que si el valor es nulo no va a devolver nada y si no es nulo va a devolver el country code para dar un valor por defecto en el caso de que toda esta expresión sea nulo podemos utilizar el operador Elvis y decirle en el caso de que todo lo demás fuera nulo devuelve us como región y así ya nos cubrimos el caso en el que esto pueda devolver un valor erróneo nos faltaría el último paso que es el de pedir las películas de request popular movies con una región aquí es donde iría el código este que teníamos antes por aquí un poco huérfano lo ponemos aquí en el caso de que la localización no haya sido granted haríamos do request popular movies con us esta región ahora se la pasaríamos a la petición por aquí por el list popular movies así que nos vamos a list popular movies y donde teníamos antes el argumento de la piki vamos a añadir uno nuevo así que lo vamos a poner en un par de líneas para que se lea mejor tenemos aquí otro query que sería region donde le pasaríamos una region de tipo stream y con esto ya debería estar vamos a volver a ejecutar esta petición aquí nos pide el permiso le vamos a dar por ejemplo mientras se usa la aplicación y aquí nos está dando un error vamos a ver que es vamos a ejecutarlo el problema de probar cosas con la región en un dispositivo virtual en un emulador es que hay cosas que no funcionan como deberían en nuestro caso si nos fijamos aquí y vemos el it.result veremos que nos está devolviendo un nulo esto es porque no existe ninguna localización anterior y por tanto la location nos está devolviendo nulo tenemos que tener en cuenta esto así que vamos a actualizar nuestro código que es que la localización está puede ser nula y por tanto eso lo tenemos que tener en cuenta aquí podemos hacer aquí por ejemplo id location igual a nul que devuelva ya us y nos quitamos el problema y a partir de ese momento ya la location podemos tratarla como si fuera nul si volvemos a ejecutar esto ahora aquí ya no nos fallaría pero está recuperando la localización de Estados Unidos no nos está dando una propia del dispositivo lo que puedes hacer aquí es lanzarlo dentro de un dispositivo real yo voy a usar el mío aquí y lo voy a lanzar también en modo de depuración para ver si esto me devuelve un valor vamos a aceptar el permiso mientras se usa la aplicación y aquí en el do request popular movies en it result sí que está devolviendo ya una localización así que si me vengo aquí y me paro en la última línea y le digo que me devuelva el result person null country code aquí puedo añadirlo a watches para verlo aquí nos está devolviendo la ubicación que en mi caso es España así que todo funciona correctamente y además vemos aquí que las películas que nos está devolviendo son distintas a las de Estados Unidos así que todo está funcionando como se esperaría además como mi móvil está en el modo noche de por defecto no sale el tema oscuro que si recordáis cuando vimos los de los temas estamos utilizando un tema que se adapta al estilo del dispositivo así que con esto ya estamos utilizando la ubicación recuperándola y enviándosela al servicio para que nos devuelva las películas basadas en la ubicación del usuario como ves ha sido relativamente sencillo salvo con algunos pequeños puntos aquí que complican un poco más la cosa pero al final es pedir el permiso luego decirle que nos lo recupere con el field location client nos recupere la región una vez que se ha dado el permiso y ya tenemos esa posibilidad de acceder al mismo y llamaremos al request popular movies con la región específica y si no por defecto utilizamos la región de Estados Unidos la básica por defecto si no queremos tener esta región repetida por todas partes lo que podríamos hacer es crearnos aquí un companion object en donde nos creemos otra constante que sea esta puede ser privada para iban const val que sea la default region que en nuestros casos sea us y con ello nos podemos ir a donde la estábamos utilizando antes aquí devolver la default region y lo mismo aquí abajo sería una forma un poco más limpia de hacer esto en vez de repetir esa constante por todas partes así con esto ya estamos recuperando el permiso la localización y enviándosela al servicio y la le Gracias.